Gracias, presidenta. Bueno, antes de nada, dar la bienvenida a esta Cámara a las mujeres de variados colectivos por la lactancia que nos acompañan hoy aquí, de Mamantial a Mamanta, Volén Creiser y Lactancia en Libertad. Darles las gracias porque son ellas las que han inspirado esta propuesta, desde luego, y también darles las gracias por la labor tan importante, tan fundamental que hacen. Muchas gracias. Bueno, septiembre de 2013. Una madre es invitada a salir de una tienda de ropa en un centro comercial de Valencia al preguntar por un sitio donde pueda dar de mamar a su bebé. La razón, este sitio no es el lugar. Dos meses después, otra madre es expulsada de un establecimiento comercial en La Cenia, Orihuela, por negarse a mamantar a su hijo en un aseo para discapacitados. El motivo, la imagen de la tienda. 12 de octubre de 2014. El personal del Museo de Arte Moderno de Valencia llama la atención a una madre por darle el pecho a su hijo cuando éste lo necesitaba. Están las normas, le dijeron. ¿Qué normas son esas? Se preguntaba ella y me pregunto yo. Estos tres casos son ejemplos que han trascendido a la prensa, como tantos otros, en Valencia, en Madrid, en Granada, en Málaga. Hay casos en tiendas, en establecimientos de hostelería, en edificios públicos, en guarderías. Esto pasa porque la lactancia, que desde mi punto de vista es un bien social, no está protegida. A día de hoy, una madre puede seguir siendo expulsada de un lugar público si así lo considera el responsable o el vigilante de turno. Hay un vacío normativo que lo permite. La presión social y el empuje de muchas mujeres en favor de la lactancia, indignadas por casos como los relatados, abrieron el debate hace años. Estas mujeres llevan mucho tiempo reivindicando el derecho que es propio. Un derecho natural nuestro, de nuestras madres y de las futuras madres. Es momento de que este debate entre de la calle a esta Cámara. Es el momento de convertir esta reivindicación en norma. Les daré algunos datos. En España, el 76% de las madres abandonan los hospitales tras el parto amamantando a sus bebés. En apenas tres meses, la cifra cae al 44%. Y prácticamente es un porcentaje residual las que sigan amamantando a sus bebés a partir de los seis meses. Estos datos nos colocan muy por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Que son seis meses exclusiva y al menos dos años complementaria. Pero nos dan a entender algo clave. Las madres quieren dar el pecho, pero algo boicotea sus deseos. Un mercado laboral pensado por y para hombres. Una concepción de la maternidad como una pesada losa. La cosificación del cuerpo de la mujer o las dificultades que surgen y el esfuerzo que requiere dar de mamar, sobre todo en los primeros meses, convierte a la lactancia materna en una proeza difícil de lograr y mucho más de mantener. Restringir este derecho o invisibilizarlo es no entender este proceso. Un proceso, el de la lactancia que siempre se ha demanda. Y esto supone desincentivarlo aún más. Las mujeres hemos conseguido ocupar la esfera de lo público. Una esfera que durante mucho tiempo ha sido exclusiva de los hombres. Buena prueba de ello es la representación en esta Cámara, donde hoy constituimos el 44% del total de escaños frente al 6% de la primera legislatura. Además, las relativistas, esas mujeres que ocupan los espacios públicos y transforman categorías mientras dan de mamar a sus criaturas, han conseguido preparar las conciencias para abrir la puerta a una de las asignaturas pendientes del feminismo, la maternidad. Muchas de nosotras, al convertirnos en madres, hemos sentido que el mundo giraba demasiado rápido y también hemos sentido miedo a quedarnos atrás. Aprovechemos la apertura feminista de las instituciones para reivindicar el respeto a nuestro propio ciclo. Menstruación, embarazo, maternidad, lactancia o menopausia. Si no hablamos de ello, nadie lo hará por nosotras. Amamantar es un proceso natural que solo podemos hacer nosotras. Es nuestro cuerpo y nosotras decidimos, pero no queremos hacerlo solas. El papel de la compañera, del compañero o del entorno es fundamental para sostener este vínculo madre-lactante, pero también lo es el papel de la sociedad en su conjunto. ¿Por qué tenemos que elegir entre ser madres o buenas profesionales? ¿Por qué ser mujeres visibles y madres invisibles? Con esta proposición no de ley pretendemos hacer visible la lactancia, con su riqueza y con sus dificultades. Solo puede ser ignorancia y prejuicios lo que convierte un acto necesario, natural, sano y de amor en un acto que merece esconderse. Hay pocas conexiones que nos recuerden tanto nuestra naturaleza como la de una madre amamantando a su bebé. En ella existe una sabiduría que no se aprende en los libros. Es un error relegar al ámbito privado a esta conexión. Es un error no aprender de ella. Hagámosla presente, protejámosla como el bien que es y tal vez estas madres nos ayuden a respetarnos como somos, a mirar y a aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Gracias. 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 Gracias.